gradualmente, particularmente es cuando cambia este denominador de acá, que son los decimales, es cuando cambia la gama, por lo tanto la GTX 1050 y la 1050 Ti son básicamente la misma gráfica, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la gráfica 1050 Ti es una gráfica 1050 con un overclock de fábrica, entonces se agarra la 1050, se le hace un overclock, se le suben algunos relojes, algunas frecuencias, se hace una refrigeración óptima para ese overclock y se le cambia el nombre, pasa de ser una GIFOR 1050 a ser una 1050 Ti, o Ti, básicamente lo mismo, en este caso particular lo que pasa es que además tenemos que una es de 2 GB y la otra es de 4 GB, pero realmente no cambiaría tanto porque he hecho GTX 1050 de 4 GB, igualmente acá esto es un despropósito realmente que una tarjeta de esta gama tenga 4 GB, realmente, más que nada si nos tenemos en cuenta que la 1060 que es la que viene después de esta, que es una gráfica bastante mejor que esta, bien, está en 3 y en 6 GB, no hay, o sea, si vamos al caso tendría que irse escalando, bien, por eso, en realidad la 1050 tendría que estar en 2 GB, en este caso particularmente lo que va a pasar es que la 1050 Ti va a tener 4 GB de memoria, pero tú realmente nunca vas a utilizar esos 4 GB de memoria, bien, tú realmente nunca le vas a dar un uso intensivo a eso, bien, antes de que cargues esos 4 GB de memoria, va a pasar que se te van a saturar los, se te van a saturar el núcleo y los procesadores, bien, vas a llegar a 2 GB y vas a tener la gráfica del 100%, entonces, realmente, de esos 4 GB nunca lo vas a utilizar, bien, eso es algo básico, bien, algo pasaría, en este caso también similar pasaría con la 560 y con la 550, bien, la 550, la 560 es una gráfica de entrada, bien, después en lo que es Rx tenemos lo mismo, pasaríamos a lo mismo, 5, 6, o sea, 50, 60, 70 y 80, van descalando y cada vez son gráficas más grandes, bien, en el caso de lo que es AMD tenemos lo que es 550, en 2 GB, 560 también tiene que ser 2 GB, porque, por ejemplo, 570 ya son 4 GB y 580 son 8 GB, entonces, tiene la misma cantidad de memoria una gráfica de entrada que una gráfica de gama media, seamos al caso, bien, acá va a pasar algo parecido, bien, vas a tener 4 GB de memoria disponibles, pero nunca las vas a utilizar, lo más que vas a utilizar van a ser 2 GB, bien, ya te digo, esa es la diferencia entre esta y esta, básicamente, es que se toquetearon un poquito los parámetros para darle un mejor rendimiento, bien, y que básicamente le pusieron un poco más de memoria, pero no cambiaría mucho, realmente no cambia tanto, bien, no es que esta sea una gráfica más potente, es como, a ver, a esta gráfica, seguramente, si vos encontraras la versión de 4 GB de esta, de esta gráfica, si vos mismo le hicieras un overclock manual, podrías obtener el mismo rendimiento que esta otra, bien, entonces, o sea, ya le digo, porque básicamente lo mismo, es esta overclockada, bien, pero, es cierto, hay gente que no le gusta overclockar, y tampoco es muy recomendable, si no sabes lo que estás haciendo, a veces es preferible que no overclockes, bien, porque te puedes cargar la gráfica, bien, entonces, esta, si supieras hacerla, podría llegar a esta, bien, obviamente, nunca vas a tener 4 GB, vas a tener 2 GB, pero yo te digo, yo pienso que en esta gráfica, realmente nunca vas a utilizar estos 4 GB, por lo tanto, con esta estaría bien, ¿en cuánto recomiendo comprar esta y cuándo recomiendo comprar esta? esta, si te vas a animar a hacer overclocking, y sacarle un poquito más de rendimiento, esta, si por ahí quieres gastar un poquito más, y utilizarla ya como viene de fábrica, y ya está, ¿no? y ahora sí, vamos a ir, más que nada, por, a aplicar el otro equipo, bien, que yo tomé, que es el AMD A10, bien, hace un tiempo hice un video acerca de FM2+, que es la línea anterior de AMD, bien, la línea anterior de los APU de AMD, esto que hicimos, acaso, es una actualización, bien, este año salió lo que es plataforma AM4, que es la nueva generación de AMD, y AMD unificó sus dos gamas, bien, lo que es gama baja, antes era APU, y lo que era gama alta, antes era AM3, ahora unificaron lo que es gama baja y gama alta en AM4, bien, entonces, en este caso es una máquina que es de gama baja, pero que es escalable a una gama alta, bien, llegamos al caso, bien, la motherboard que tenemos de referencia es la A320, que es una madre de las más económicas, bien, en el caso de AMD, lo que es AM4, tenemos que el chipset primero es el A320, que son las más económicas, son A320, las módulos de gama media van a ser las B350, y las módulos de gama alta van a ser las B370, si no me equivoco, no me acuerdo si es B370 o Z370, no recuerdo, bien, tenemos 320, 350 y B370, bien, 320 es para, en el caso, por ejemplo, de Intel, teníamos que la línea H era para home, para oficina, bien, en el caso de AMD tenemos la línea A, que es para oficina, que es para hogar, bien, equipos de hogar, equipos de hogar me refiero a que son equipos que van a ser ensambles que no se van a tocar, bien, que no se van a, no se van a modificar de una forma muy, muy agresiva, bien, si vamos al caso, no se va a hacer overclock, no se va a pretender poner muchas cosas, bien, no es que a un A320 no le vamos a ponerle más de dos tarjetas de memoria, bien, no le vamos a poner más de una tarjeta gráfica, y no le vamos a poner más de, no sé, cuatro discos, por ejemplo, ¿no? o dos discos y dos lectoras, por ejemplo, ¿no? son mothers muy, muy básicas, que tienen poquitos componentes, bien, en cambio, a un B350 o B370, sí se le podría poner más de una gráfica, se le podría poner muchos discos, y todas las cosas, porque son mothers más grandes y que tienen mayor capacidad de expansión, bien, así y todo, en este caso, por ejemplo, si bien esta máquina tiene un A10, bien, es una A107700, no, perdón, 9700, a esta máquina misma, se le podría poner un Ryzen 3, un Ryzen 5, o incluso un Ryzen 7, bien, se le podría poner un procesador tope de gama, bien, los apartaría sin ningún problema, bien, lo mismo, la memoria, son 8 GB, igualmente, supongo que también a DDR4 a 2400, bien, y acá vamos a tener que hacer una aclaración, y es que, lo que es, lo que son los APUs de esta generación, que es la octava generación de APU, es básicamente un refrito de lo que era la sexta generación, bien, nosotros teníamos lo que era los A4, A6, A8 y A10, de la línea 7000, básicamente, y esto es una actualización, básicamente, son los mismos procesadores, solamente que para AM4, básicamente, es un refrito, que es algo bastante común, bien, AMD suele hacerlo bastante, Intel también, no, porque, si nos fijamos, vamos a ambos refritos, séptima generación es un refrito de sexta generación, quinta generación era un refrito de la cuarta generación, y tercera generación era un refrito de la segunda generación, bien, son los mismos procesadores, se les suben algunos parámetros, nada más, pero son los mismos procesadores, básicamente, bien, son refritos, pero bueno, en este caso, realmente, los primeros APU para M4, nativos para M4, van a ser los que van a salir el año que viene, va a ser la línea, lo que es la octava generación, esos recién van a ser APUs nativos, bien, ¿Por qué esta máquina es más cara que la que yo había puesto antes? ¿Por qué le puse una máquina más cara que la anterior? Porque esta, a ver, en el caso de AMD, lo que es APU, bien, para quienes lo sepan, APU son, es un unidad de procesamiento acelerado, bien, o sea, UPA, pero bueno, como se ve, como el nombre está en inglés, es APU, y se refiere a que es un procesador que, además de procesador, tiene una gráfica integrada, bien, en este caso, la gráfica integrada toma la VRAM, o sea, lo que convierte en VRAM es, lo toma de la memoria principal, bien, Entonces, en este caso, como tenemos 8 GB de memoria, la gráfica de este procesador, de este, sí, la gráfica de este procesador va a ser, en este caso, hasta 2 GB de DR4, bien, hasta 2 GB, se puede poner menos, pero como tenemos 8 GB, vamos a ponerle lo máximo que nos permite, que son 2 GB, bien, el rendimiento, a ver, lo que estoy viendo, del rendimiento de lo que es la nueva generación, es prácticamente lo mismo que la generación anterior, bien, en mi caso yo tengo un AMD A8 7600, y estoy mirando el A8 7000, perdón, 9600, y el rendimiento es prácticamente el mismo que yo tengo, bien, en mi caso yo tengo armado una máquina con apuro procesador, no hay gráfica, yo estoy jugando sin ningún problema, con mi gráfica, con la gráfica integrada del CPU, bien, entonces, yo pienso que vale la pena, por el costo de los ensambles que se pueden hacer, vale la pena, vale totalmente la pena, vamos a ver, acá vamos a poner, 450 por 30, son 14.000 pesos, por 14.000 pesos ya tenemos una máquina, para jugar, bastante bien, obviamente, esto puede variar un poco, pero, capaz que lo vas a encontrar, como mucho, en 450, lo vas a conseguir a 500, bien, pero bueno, y ahí está, lo bueno que tiene esta máquina, que ya le digo que, con esta máquina ya vas a poder jugar, porque tiene una gráfica, integrada al CPU, de 2, que puedes compartir hasta 2 GB de memoria, bien, y se puede jugar, se puede jugar bien, en una resolución, por debajo de 120, bien, y vas a estar, entre 30 y 60 FPS, entre 30 y 60 FPS, dependiendo del juego, y dependiendo de la calidad que quieras ponerle, bien, yo te recomendaría que, para este ensamble, lo máximo que vayas a poner, en los juegos es, a gráficos medios, bien, a gráficos bajos, o gráficos medios, bien, en tu caso, que lo que tú lo quieres, es para jugar a CSGO, y a League of Legends, CSGO, lo vas a poner, máximo en medios, que te va a dar, un 60, un poquito más, y, League of Legends, si, vas a ponerlo todo lo que quieras, bien, después, obviamente, a este ensamble, le podés poner, o, la RX 550, que yo te digo, la 560, la 1050, o la 1050 TI, bien, a este ensamble, vas a poder agregar eso, bien, serían 450, más, por ejemplo, en el peor de los casos, que sería con la esta, sería, eh, 450, más, 235, por, eh, y ahí, más o menos, estarías en el entorno de los, 20 mil pesos, bien, entonces, vamos a poner, con la otra, con la otra, con 189, 450, más, 190, por, 30, lo mismo, 19.200, bien, y ahí, ya tenías, un ensamble, más o menos, bueno, bien, eh, lo que tiene que ver con esto, bien, este procesador, como se alcanza, eh, particularmente, este, el A10, 9700, por lo que estuve viendo, en rendimiento, es, muy similar, al del G4560, bien, es un procesador, de gama de entrada, bien, si lo tomamos como gama de entrada, es un procesador, bastante económico, que da un rendimiento, bastante bueno, bien, yo le digo, esta máquina, es escalable a futuro, pero, siempre teniendo en cuenta, de cambiarle el procesador, bien, este procesador, yo supongo que, una, 1060, no la va a soportar, y una, 1070, menos, todavía, entonces, si querés, ir por una gráfica, más grande, que una, 1050, yo te recomendaría, que no fueras por este procesador, bien, pero, exactamente lo mismo, te digo, con el, G4560, G4560, yo he visto, comparativas, y, con otros procesadores, y, cuando la pones, una 1060, hay una merma, en el rendimiento, entonces, si vas a ir por algo, más grande, que una 1060, yo te recomendaría, que cambies el procesador, pero, como, nos estamos, siguiendo, al, algo bajo, y algo, con, poco, con poco, con un presupuesto corto, yo te recomendaría esto, G4560, o, en este caso, la, a 10, bien, en este caso, ¿por cuál iría? ¿por cuál iría? si, no le vas a poner una gráfica, yo iría por este, por la, 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 la a 10, porque ya vas a tener un cost, ya vas a tener la gráfica entera, en este caso, si vas a ir por una gráfica, yo no te recomendaría a este, a 10, realmente no te lo recomendaría, porque es un poco más caro, y vas a tener el mismo rendimiento, o sea, a la larga, te va a salir más caro, bien, en este caso, si vas a ir solo para, solo por la máquina, yo te recomendaría a este, si, solo la máquina, bien, sería un poco más económico, bien, si vas a ir solo por la máquina, esta yo no te lo recomiendo, porque ya te digo, esta, la gráfica que trae dedicada, es bastante mala, bien, entonces yo te recomendaría, a esta, si, a esta, ponerle una gráfica, bien, ya sería, la 550, la 560, la 1050, o la 1050 a ti, bien, en cambio, a esta yo te lo recomiendo, que la compres así como está, completa, bien, y si no, incluso te puedes, creo que ir por la, acá tienen, creo que incluso a 12, que va a ser un poco más grande, bien, a 12, donde está la 12, tiene, bam, 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 a 12, tiene incluso a 12, bien, que son, ya es un poco mejor, de hecho, si, a 12, y esto que serían 480, a ver, 480, por, eh, 30, 15 mil pesos, todavía estamos dentro del margen, bien, por 15 mil pesos, puedes armarte esta, por ejemplo, bien, esto estaría bien, y esta, entre todos, sigue estando bien, le cambiaron solamente al procesador, con respecto a la otra, lo único que cambiaron fue al procesador, básicamente, bien, entonces, esto estaría bien, esto también estaría bien, y estarían, dentro de todo, todavía estarían, tú, me diste, ¿no? hasta 20 mil pesos, estaremos bien, entonces, si, ya te digo, esto, esta, yo te digo, yo a futuro, esta, como mucho, le cambió, no sé si agregar una gráfica, no sé si agregar una gráfica, a esta, particularmente, esto estaría un presupuesto económico, totalmente, si no queremos usar una gráfica, bien, y más o menos sería esto, yo te digo, esta, si la vas a comprar, así como estás, sin gráfica, estaría bien, y si vas a, si decís, bueno, inevitablemente, me voy a ir por una gráfica, ponerle una gráfica, y yo te recomendaría esta, bien, pero yo te digo, las gráficas dentro del rango, yo te di, 1050, 1050 Ti, no más que eso, Rx, 550, o 560, no más que eso, bien, realmente, bien, y, ya te digo, entre una y la otra, yo te doy eso, en cuanto a, cuando elegiría la Rx, cuando elegiría las AMD, y cuando elegiría las Intel, bien, perdón, las NVIDIA, dependiendo del juego, encima, el tipo de juegos, capaz que lo que te, serían, ya te digo, si vas a jugar esos juegos, que vos me dijiste que son, 6GO, y LEAOS LEGEND, solamente esos juegos, yo creo que cualquiera de las dos cosas, te va a servir bien, al fin y al cabo, en el momento, yo te diría que, vieras, cuál está más barata, bien, cuál la encuentras más barata, bien, y, y cuál la encuentras mejor marca, bien, qué sé yo, en el caso de, de este lado, por ejemplo, yo iría por el lado de ASUS, o por, de Radeon, yo iría por el lado de ASUS, o por el lado de, ¿cómo se llama esta otra? esta otra marca, también es buena, de, ensambladora, si encontrar, en GB, no, no, no es tanto, no, 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 acá no tiene, sería por, si encontrás, en ASUS, o en GB, bien, y por el lado de, de, GeForce, yo iría por EBGA, o por ASUS, no iría por otras, porque esas son, marcas bastante buenas, bien, esas dos, esas dos marcas, básicamente, y está, más o menos sería eso, en resumen, en resumen, ya como va a ir cerrando, algo bastante económico, si querés ir, por lo más económico, yo iría por este, por el AMB, que ya podrías comprar, la máquina ya, prácticamente armada, 480, más o menos, 480 dólares, la máquina ya completa, bien, y si quisieras, ponerle una gráfica, quizás gastar, un poquito más, y ponerle una gráfica, yo iría por este ensamble, una G4560, más una gráfica, sería, una 1050, o una 1050 Ti, o en el caso de MD, si quisieras, sería una, 550, o una 560, bien, eso más o menos, en resumen, sería, lo que yo te recomiendo, ahora sí, hasta luego. y,